27 años después del terremoto de 1985 precisamente da lugar a este día y que no olvidemos que el objetivo precisamente de ello es el autocontrol, la autoprotección y estar prevenidos ante cualquier contingencia como en el caso dado en 1985. Datos generales del simulacro, es un simulacro en el cual pues queremos darle aviso previo, por eso es un simulacro, sin embargo debemos estar preparados para cuando la propia naturaleza pues no nos avise, no nos dé el alertamiento antes de ello, por eso a través de los medios de comunicaciones de ustedes nos hagan el favor de comunicarlo pues a la sociedad que es un simulacro, de ese simulacro vamos a aprender muchísimas cosas, vamos a observar, vamos a evaluar realmente la conducta de todos aquellos responsables de los inmuebles, de los tres niveles de gobierno y privados y sociales para que puedan estar muy prevenidos y sobre todo que puedan evacuar a las personas en el tiempo requerido por la propia disposición legal. Hay que darle las características reales como si fuera obviamente un suceso real, se ha determinado por la dirección de emergencias de esta unidad estatal de protección civil, hacerlo precisamente de un terremoto de 7.2 en escala Richter con el epicentro en el Golfo de California, a una profundidad de 10 kilómetros, a 60 kilómetros sur poniente de la comisaría de Bahía Quino en Hermosillo, a 15 kilómetros a sur oriente de la isla Esteban y a 159 kilómetros de la ciudad de Hermosillo, Sonora. A las 10 de la mañana se nos reporta precisamente este temblor, donde pues en la evacuación inmediata van a participar varias zonas en Hermosillo, como en la zona de Palacios de Gobierno, la zona del Cerro de Campana y las zonas de los edificios del centro de gobierno.